Una de las primeras denuncias que se hicieron en forma seria contra todo lo que es la asalada la hizo la cooperativa antiesclavista La Alameda, denunciando allí todos los talleres clandestinos que elaboraban productos para ser vendidos posteriormente en la asalada. También haciendo allí la denuncia por evasión fiscal y trabajo esclavo. Esto luego realizar distintos relevamientos mediante cámaras ocultas y registrar situaciones de trata de personas, trabajo forzoso y violación de la ley de trabajo a domicilio. Esto decía Gustavo Vera, el titular de La Alameda, con respecto a lo que sucede o sucedía en la asalada. Castillo terminó detenido y era de alguna manera algo que en algún momento iba a ocurrir. Hace muchos años que venimos denunciando judicial, pública, mediáticamente, la mafia de Castillo. Una mafia que estaba apoyada en 30.000 talleres clandestinos con trabajo esclavo, con explotación de indocumentados, con explotación de menores. Al trabajo esclavo se le sumaba la extorsión a los vendedores, se le sumaba concretamente el tráfico de estupefacientes. Ustedes pueden registrar que en los últimos años, los últimos 4 o 5 años, hubo varios allanamientos de micros que venían de tour de compras, donde encontraron armas, donde encontraron estupefacientes, era un ida y vuelta de un pacto de crimen organizado, una especie de Estado liberado. Liberado, digamos, que tenía la connivencia de todos los sectores políticos. Acá muchos se hicieron los distraídos. Castillo financió campañas del oficialismo y de la oposición, esto hay que decirlo, y esa es la razón por la cual muchos se llamaban a silencio. Y el principal punto de apoyo que tuvo siempre Castillo fue la policía bonaerense. Y evidentemente hubo una purga de jefes muy importantes, y bueno, y una causa que estaba abierta hace dos años, o sea, poco antes de que asumiera el gobierno actual, una de las tantas causas que había, en algún momento los jueces iban a avanzar cuando vieran, digamos, que el soporte que tenía Castillo, que era la estructura de jefatura de la bonaerense, estaba en crisis, que es lo que está ocurriendo ahora.